Es de interés común de todas las partes de la región mantener la paz y la estabilidad en la península de Corea y avanzar hacia un proceso de un acuerdo político para solucionar la situación en la zona. China espera que todas las partes involucradas mantengan la calma y moderación accedidas a la directriz general de un acuerdo político y se comprometan a un diálogo significativo que aporte sus preocupaciones legítimas de manera equilibrada, de acuerdo con un enfoque de todo el sentido y el principio de un progreso gradual y sincronizado. China seguirá desempeñando un papel constructivo para promocionar una solución política a la situación de la península de Corea.